Contenido publicado por, contenido publicado por, publicado por Germán Cordero, 13 de octubre, 2018 a las 1 y 2 de la tarde visitas, más teleseries, la jugada de Mega para seguir liderando en las tardes, sumó emisión de Querer sin límites. Mega publicado por Germán Cordero, 13 de octubre, 2018 a las 1 y 2 de la tarde visitas, ya es sabido por los televidentes que Mega desde hace rato lidera las distintas franjas de la programación en la televisión chilena. Pero no contento con eso, el canal del grupo Betia confirmó una nueva jugada para seguir alcanzando el liderato en el rating. Esto porque a partir de este lunes 15 la teleserie brasileña Querer sin límites sumará una emisión diaria y se podrá ver también en las tardes. Claro que la mayor novedad es que su emisión vespertina será desde el capítulo 1, para que así los nuevos seguidores de la producción de Globo se sumen desde el principio a esta gran producción. Lee también La mañana superó en rating a Mucho gusto, cobertura de caso, Fernanda Maciel fue clave e ir al artículo debido a este cambio, la programación de las tardes desde este lunes quedaría así, y esto sin contar que verdades ocultas inicia pasadas las 3 de la tarde Es una teleserie escrita por la autora ganadora del Emmy internacional, Gloria Pérez y India, El Clon, América, y dirigida por Roguerio Gómez, Lazos de Familia, Imperio, A Través del Tiempo. Protagonizada por Juliana Páez, Paola Oliveira, Isis Valverde, Caroline Duarte, María Fernanda Candido y Débora Falabella, narra las batallas personales y amorosas de 5 mujeres de fuerte personalidad que comparten algo en común, la determinación de luchar por lo que desean. En Brasil se emitió en 2017 en horario prime y tuvo un gran impacto, marcando 36 puntos promedio y un pic de 53 en su capítulo final, la mayor sintonía de una teleserie desde Avenida Brasil. También en las redes sociales, consiguiendo 5,5 millones de menciones solo en Twitter. Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Punto. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.